A ver, era aquí en infra mejor. Vale, venga, vamos a ver una cosita, me explico una cosita. A ver, cuando, por ejemplo, hay gente que sabe seguir las huellas, ¿no?, en el campo, ¿no?, y coge uno y dice, yo, pero ¿cómo sabe que ha pasado por ahí una ramita partida, un no sé qué, esto, aquello, lo otro, ¿no? Vale, pues más o menos, en este sentido, podríamos mirarlo así, mira, estos son estelas, esto se ve claro que son estelas, ¿no? Pero bueno, me refiero a esto, fuchal, está fuchal, apuntando, claro, aquí le he dado para adelante a como lo tenía antes, que estaba aquí, era dos horas, claro, aquí. Entonces digo, mira, está apuntando para mí, está pegando para mí, ¿no?, fuchal. Vemos esto, hace así, iría como haciendo una curva más o menos, y empuja como para acá, creo que está empujando para allá, pero luego me he dado cuenta de esto, de este camino. Bueno, al principio, me fui a como que llegaba desde aquí, pero esto es repetido, parece. Entonces, me he liado a mirarlo, espérate, lo pongo en el otro modo, visible, lo pongo en visible, y veis, yo estoy aquí marcado, veis el camino, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ti, 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 por aquí, por aquí, y aquí está todo tirado, aquí está todo tirado, pero ahora, si le doy al play, y lo ponemos así en el blue, mejor, que se vea más claro, le doy al play, y fijaros para dónde van las nubes, para allá. O sea, eso es un sifón, colega, eso es un sifón, ahí están extrayendo la energía de mi zona, y la están tirando ahí, colega, aparte de luego, empujando hacia allá, que es lo que he grabado antes, por aquí he visto el horno, que es lo que he grabado antes, y va para allá. Mira este cómo pega pulso, es de Murcia, y da la sensación de que está apagado. Vamos a ver. Y da la sensación de que está apagado. Da la sensación, pero no, se ve que está funcionando, lo que pasa es que han cortado las imágenes, de aquí, desde hace un tiempo, se ha marcado justo, colega, ¿dónde estaba? A ver, pues eso. Le voy a dar play, lo voy a dejar así un poco separado, y le voy a dar play, ahí, vemos el ataque escala, es como los pulpos escalares, que grababa, bueno, que grababa tantas veces, atacando hacia mi posición, o extrayendo energía de otra zona, por aquí, por el centro, sale la energía, y luego, hacían así, estaban en estas islas, en estas islas, hacían así los pulpos, hacían así, así, y ahora, era como una manguera suelta, con el agua andando, ahora, todo esto sin nube, iba a las nubes por aquí, y salía, y esto hacía así, como que pegaba latigazos, latigazos, y por aquí salía la humedad, por esos tubos de escalares, los pulpos escalares, le llamé yo, y tiraban la energía desde aquí, la traían hasta esta zona de aquí, pues esto es igual, son así, los pulpos escalares, y luego, este centro, es el tubo, por donde lleva la energía, que es lo que están tirando hacia aquí, y por aquí, si miramos, sigue como conectado aquí, pero por aquí, creo recordar que había alguna isla, que vi una vez, mirando, no me acuerdo cómo, encontré una isla por ahí, que era otra de las islas de la muerte, igual que por aquí, por aquí había otra, bueno, ¿veis? El camino desde aquí se ve más claro, ¿no? Espérate, desde aquí se ve más claro, ¿no? Tirado hacia aquí, ¿cómo es que hay? ¿Cómo es que hay? Porque yo, me quedo flipado, cada vez que veo algo así, porque es que son tecnologías alucinantes, que tiran súper lejos, y mientras más lejos, pues más potencia cogen, y esto, Dios, creo que es para afuera, arrastrado para afuera, joder, es una catarata, de nubes, colega, tiene que ir para la derecha, posiblemente, ¿veis? Es una catarata, de nubes, colega, y mira, cómo va empujando esto, lo que están extrayendo de mi zona, Dios, mira por dónde viene, y comienza por aquí, colega, guau, cómo está todo esto, ¿no? Disradiado, cómo está, mira, viene por aquí, Dios, qué caminito, qué caminito, colega, alucinante, es impresionante verlo, es puro arte de ingeniería, el arte de la ingeniería, colega, son artistas en destrozar el planeta, colega, guau, ¿no? mulai, conmigo.